Bueno, y a propósito de golpes contra la delincuencia, la fiscalía judicializó a una red criminal que obtenía armamentos y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas para venderlos a las disidencias de la FARC y a otros grupos armados. ¿Ellos aceptaron cargos o no, Nanis? Jonathan y televidentes, los sujetos no aceptaron cargos, sin embargo, sí fueron judicializados. Aquí les tenemos la información acerca de esta situación, porque el material probatorio muestra una cosa totalmente diferente. Estos fueron los audios interceptados por parte de la fiscalía en los que se demuestran presuntos integrantes de una red criminal que obtenían explosivos y armamentos para la segunda Marquetalia. Los sujetos fueron judicializados. En un lenguaje cifrado que más adelante vamos a revisar exactamente a qué hacer referencia. Nos están hablando de cigarrillos, de naranjas, de blancas, de argollas, pues ya son elementos de carácter ilegal que hacen referencia a armas de fuego, municiones o estopines, como lo vamos a ver el cordón detonante como fue encontrado. Los hombres tendrían contactos con Indumil y con diferentes sedes del ejército, en donde extraían piezas y accesorios de uso netamente de la Fuerza Armada. Al comunicarse, los delincuentes hablaban en un código para conocer la indumentaria que necesitaban extraer. Al parecer, cuando obtenían el material, lo trasladaban a un inmueble del sur de Bogotá. Donde lo ensamblaban con los fusiles, revólveres, pistolas y otros elementos terminados. Los ponían a disposición de enviados de la segunda Marquetalia. Además, les fueron imputados cargos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas y Explosivos. Los delincuentes no aceptaron los cargos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.